Todo comenzó con un par de mensajes Después nuestras llamadas eran más interesantes El ansia nos ganó, nos vimos en persona Y en la primera cita supimos que esto no iba en broma Doy gracias a Dios por haberte respondido esa historia Y así me enamoré, fui cayendo redondito Pa'l amor de mi vida cumples con los requisitos Y así me enamoré por tu paciencia y por tratarme tan bonito Y así me enamoré de tu sonrisa hermosa Y hasta tu mal humor en esos días me enamora Y así me enamoré y así de fácil fue Y aunque es muy pronto Ya quiero contarle a nuestros hijos Nuestra historia Y así me enamoré, fui cayendo redondito Pa'l amor de mi vida cumples con los requisitos Y así me enamoré Por tu paciencia y por tratarme tan bonito Y así me enamoré de tu sonrisa hermosa Y hasta tu mal humor en esos días me enamora Y así me enamoré Y así me enamoré Y así de fácil fue Y aunque es muy pronto Ya quiero contarle a nuestros hijos Nuestra historia Nuestra historia Y así me enamoré Y así me enamoré Y así me enamoré Y así me enamoré